Recibimos aquí en la localidad bonaerense de Ensenada al señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Lo acompañan en el estrado el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor Ministro de Transporte, Diego Giuliano. También el señor Ministro de Defensa, Jorge Tayana. El señor Intendente Municipal de Ensenada, Mario Seco. El señor Intendente Municipal de Berizzo, Fabián Cagliardi. Y la señora Secretaria de Gestión de Transporte, María Jimena López. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, legisladores, intendentes e intendentas municipales, invitados especiales, señoras y señores. Nos encontramos reunidos hoy en la localidad bonaerense de Ensenada para anunciar el llamado a licitación del canal Magdalena que permitirá la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y del litoral marítimo de las provincias argentinas, estableciendo un corredor logístico nacional para el comercio exterior. En este marco, veremos a continuación un video institucional sobre el tema que nos convoca. Lanzamos la licitación para la apertura del canal Magdalena. Constituirá una nueva puerta de entrada y salida al país, conectando al mar argentino con nuestros ríos. La obra comprende la construcción del canal Magdalena, su dragado, ensancha y profundización. Esto permitirá mayor velocidad de navegación, posibilitará el tránsito de embarcaciones de mayor tamaño y disminuirá un 65% el tiempo de las demoras de toda la vía navegable troncal. Con el canal Magdalena, mejoraremos la conectividad fluviomarítima, permitiendo que Argentina ofrezca nuevos servicios a los buques. También ahorraremos tiempos de navegación y reduciremos costos logísticos que impactarán en los precios de los bienes transportados. Esta es una decisión estratégica para la soberanía nacional de gran importancia geopolítica y económica que nos permitirá tener una ruta marítima propia. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Acto seguido, las palabras del señor Ministro de Transporte, Diego Giuliano. Buenos días a todas, a todos. Un gran gusto de estar aquí junto a ustedes y contarles que en la última apertura de sesiones del Congreso de la Nación, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hoy nos acompaña, anunció la licitación para la construcción del canal de Magdalena. Y hoy estamos aquí, junto al Gobernador, Axel Kicillof, junto a los intendentes, para transformar ese anuncio en un acto de gobierno. Un acto de gobierno para la construcción de un canal que es emblemático, una obra emblemática de la Argentina y que tiene que ver con el ingreso y el egreso soberano a las aguas del Océano Atlántico. Es bueno y es útil recordar que esta obra se planificó allá por el 2013, durante el gobierno de Cristina. En el 2014, el entonces Ministerio de Transporte llamó a licitación, pero cuando llegó la gestión de Cambiemos, este proyecto se interrumpió y quedó abandonado, prácticamente abandonado. La idea era la de una vía navegable más corta, la idea de aquel tiempo, ¿no? La idea de esa gestión anterior era de una vía navegable disminuida que solamente iba de Timbúes hasta el Río de la Plata. Pero ustedes saben que nosotros, en este caso, el Presidente de la Nación, el Ministro de Economía, Sergio Massa, que como bonaerense incorporó a justamente la partida en el presupuesto nacional para el Canal Magdalena, tuvieron como concepto una vía navegable mucho más amplia, más extendida. Una vía navegable que va hasta Misiones, en lo que es, en este caso, el río Iguazú, en el Paraná Superior. Una vía navegable que va hasta el Pilcomayo, Formosa, en el río Paraguay. Y una vía navegable que conecta, a través del Canal Magdalena, justamente a los puertos del sur, a los puertos marítimos del sur de la provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, de la Patagonia Argentina. Y por eso siempre planteamos, ese concepto que se tenía era un concepto de achicar la Argentina. Y la verdad que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, lo que queremos es una Argentina grande, del tamaño de la propia Argentina. Por eso el Canal Magdalena. Por eso es muy importante esta obra de integración nacional y latinoamericana también, necesaria para reafirmar la soberanía nacional y para conectar puertos fluviales, como bien decía el video, con los puertos marítimos de la Argentina. Una obra necesaria para el acceso al mar argentino y sobre todo para promover el desarrollo de las economías regionales en todo sentido. Estamos abriendo un canal, no una grieta. Quienes todavía plantean, desde algunas voces bastante antiguas, bastante cerradas, una suerte de confrontación entre los puertos fluviales y los puertos marítimos, en verdad se equivocan, no comprenden el beneficio de la multimodalidad del transporte ni el beneficio de la expansión regional. Por eso queremos decirles que este día para nosotros es muy importante, que tiene que ver con una tarea que venimos haciendo hace mucho tiempo, un pedido del Gobernador de Buenos Aires y del Presidente de la Nación y del Ministro de Economía de manera permanente. Y decirles también que el Canal Magdalena es además de ventajoso, es útil y es necesario, porque como decía también el video, tiene ventajas técnicas de navegación que muchos de ustedes me explicitaron profundamente, acorta la distancia de recorrido, reduce hasta un 65% el tiempo de espera en aguas comunes para ingresar y salir al río Uruguay a la vía navegable troncal y además tiene ventajas económicas porque esto redunda en bajar fletes, en bajar costos logísticos y eso va al bolsillo de quien tiene una pyme, un productor, el que produce, construye y que trabaja en toda la Argentina. Por eso estamos felices de estar acá, por eso el Ministerio de Transporte ratifica su posición de la gestión nacional de la vía navegable troncal integrada, amplia, desarrollada con toda la dimensión estratégica que significa esa vía navegable y este canal que conecta puertos fluviales y marítimos, pero sobre todo conecta producción y trabajo en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenos días, compañeros, compañeras, buenos días, señor presidente, funcionarios, ministros, nacionales, provinciales, buenos días a los intendentes que nos acompañan de la región, diputados, diputadas, diputadas, nacionales y provinciales, pero buenos días sobre todo a los que están ahí atrás, que es toda la militancia que viene luchando desde los sindicatos, desde los astilleros, desde todo el territorio, para que esto que estamos anunciando hoy, Alberto, para que esto sea una realidad. La construcción del canal Magdalena es un verdadero hecho histórico. No encuentro una palabra más clara y precisa para explicar lo que estamos haciendo hoy. Voy a empezar, además, por otros agradecimientos, algunos están aquí, son algunos de ellos luchadores silenciosos y casi anónimos, como el ingeniero Hernán Orduna, Horacio Tetamanti, no está acá, pero viene peleando por esto, Mempo Giardinelli, bueno, Jorge, Tayana, Agustina Propato. Y obviamente, ministro de tu gabinete, como Diego, ministro de Transporte, como Guado de Pedro, ministro del Interior, como Sergio Massa, ministro de Economía, y por supuesto, agradecerte a vos, Alberto, porque es algo de lo que venimos charlando hace mucho tiempo, que tenía muchas dificultades, que atravesó una epopeya, pero que hoy es una realidad. Tengo que decir también que no es la primera vez que me toca llamar o acompañar en este caso el llamado a licitación del canal Magdalena. lo hice también como ministro de Economía de Cristina Kirchner en el año 2015, donde se transfirió la Secretaría de Puertos y Vías Navegables a nuestro Ministerio de Economía para facilitar y acelerar el llamado a esta licitación. Voy a intentar ser breve en un tema que tiene ramificaciones y consecuencias de todo orden y de todo tipo, pero voy a tratar de ser breve en primer lugar la importancia del canal Magdalena. Miren, el canal Magdalena permite resolver un problema central de la República Argentina. Lo voy a decir y después lo voy a explicar. Hoy nuestra República Argentina está partida, está partida. Fíjense, si un barco carga en algún puerto de nuestro río Paraná, un puerto, digamos, de la provincia de Buenos Aires, el puerto de Escobar, o carga en el río Uruguay, en un puerto del río Uruguay. Y se propone dirigirse a otro puerto argentino, bonaerense, como digamos Bahía Blanca. Son dos puertos nacionales, barco con carga nacional, sea para completar carga o para trasladar carga, hoy la única forma que tiene de hacerlo bajando del Paraná es desviarse hacia Montevideo, salir de la jurisdicción nacional, pedir autorización a la prefectura de un país extranjero y recién ahí poder dirigirse a otro puerto de nuestro país que hizo de nuestra provincia. Está literalmente partido, no sólo el comercio, no sólo la logística, está partida nuestra soberanía, porque no puede ser que para unir dos puertos argentinos o bonaerenses haya que pedir permiso y atravesar por una jurisdicción extranjera. No puede ser porque no sólo no tiene una lógica nacional, no tiene una lógica económica, no tiene una lógica material. este canal Magdalena es una deuda que tenemos hace ya demasiado tiempo y ni hablar de ir desde las provincias más al sur, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, para llegar a nuestro río Paraná tampoco lo pueden hacer de manera directa. hay que desviarse y hay que pedir permiso. No puede ser más que los argentinos y argentinas tengamos que pedir permiso para navegar libremente nuestros ríos y nuestros mares. No puede ser. Y la solución se llama Canal Magdalena. Los antecedentes, los que me voy a detener pero muy someramente son desde el comienzo de nuestra historia como nación, previos incluso a nuestra existencia como nación. Ya en el virreinato del río de la Plata se hablaba de este que hoy llamamos Canal Magdalena como Canal Sur y se lo veía como el acceso más simple, más cómodo y propio a los puertos de la provincia de Buenos Aires y al puerto de Buenos Aires. Es importantísimo también que estemos haciendo este anuncio hoy y yo le quiero agradecer al presidente y a las autoridades nacionales que lo estemos haciendo en este puerto, en el llamado puerto de la Plata pero que en realidad es el puerto de Ensenada que también es producto de una decisión soberana y de una decisión estratégica la existencia del puerto de Ensenada. Voy a leer muy brevemente palabras de Manuel Belgrano tomada de correo de comercio su periódico del día 5 de mayo de 1810 a 20 días de protagonizar la revolución de mayo escribe sobre este puerto y sobre el canal que estamos hoy comenzando a construir. Habla del puerto de Ensenada de Barragán habla de que le da asilo dice ese asilo que va a dar a los barcos acaso como ningún puerto en el río de la plata porque se haya resguardado de los vientos más impetuosos que soplan en la zona porque su entrada además es facilísima este puerto no tiene escollo alguno por más que se ha querido decantar y el canal sur el canal Magdalena dice Belgrano por donde deben navegar las embarcaciones que se conduzcan a la Ensenada es el mejor de este río por su mayor anchura su mejor fondo todo consiste en navegarlo con aquel cuidado que exigen las navegaciones de los ríos y que los pilotos no piensen que se hallan en el anchuroso e insondable mar dice eso Manuel Belgrano Manuel Belgrano al que le decimos hoy este sueño se va a hacer realidad porque vamos a construir el canal que va a hacer segura la navegación y el acceso a nuestros puertos se habló de este canal en todas las cartas de navegación del siglo XIX se lo estudió y se lo estudia hace muchísimo tiempo pero voy a los antecedentes más recientes en 2002 la prefectura naval argentina planteó con rigor la conveniencia de la construcción del canal en el 2009 surge un proyecto que afirma ya que este canal es más seguro más económico más conveniente y necesario desde el punto de vista soberano dos horas menos de navegación que llegando por el canal de Punta Indio que además es más complejo que además tiene más sedimentos que además permite el paso de un solo barco por vez este canal va a ser por decirlo así de doble vía va a permitir dos buques y en 2013 por una disposición de la subsecretaría de puertos y vías navegables se dispone el inicio el inicio de los estudios serios rigurosos completos que desembocan luego en los pliegos para llamar a la licitación pero quiero mencionar a una persona más de la que no hablé porque como ustedes saben la administración del río de la plata es conjunta en sus aguas con la hermana República Oriental del Uruguay a través de un tratado un tratado que afirma nuestra soberanía sobre el río que termina con los diferendos históricos y los conflictos históricos y que además hace propia de Argentina a la isla Martín García que es de esta provincia de Buenos Aires y lo firmó el general Perón en el año 73 y dispuso que las decisiones sobre el río los canales su lecho y todas las cuestiones atinentes al río de la plata se diriman pacíficamente en la comisión administradora del río de la plata cuando en 2013 se comienzan los trabajos para llevar adelante la construcción del canal se empieza también en la comisión a ponernos de acuerdo con la república oriental del Uruguay surge un pedido donde se solicitaba información sobre 46 puntos atinentes a cuestiones ambientales a cuestiones también del proyecto a cuestiones sobre el lecho del río a todos los aspectos que hacen a la construcción del canal y a partir de esa decisión hubo un canciller en la Argentina que peleó junto con Tetamanti y con Orduna en aquel momento porque hoy este canal que estamos anunciando se encuentre plenamente plenamente aprobado por el órgano conjunto y binacional que administra el río ese canciller se llamó Héctor Timmero ¡Gracias! Luego en el año 2014 se llama una primera licitación y como comentaba recién esa licitación cae y se vuelve en el año 2015 esta vez desde el Ministerio de Economía se vuelve a llamar a la licitación como ahora como ahora para que esto ocurra hizo falta tomar decisiones políticas soberanas y patrióticas en aquel momento lo hizo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy es lo que estamos haciendo acá Alberto y después la historia de tantos proyectos tantas ideas tantos avances en el año diciembre de 2015 cambio de gobierno se detiene y se deja sin efecto también por la decisión política de achicar que comentaba el Ministro que toma Macri pero además la historia oculta se extravió toda la documentación se perdió todo lo que se había hecho o por lo menos en dependencia del Estado manejado por esa administración desapareció también todos los trabajos los pliegos pero afortunadamente pero afortunadamente trabajadores militantes políticos conservaron conservaron toda esa información que es la que estamos usando hoy para llamar a la licitación 2020 se reflota el proyecto 2021 Alberto Creaz la unidad ejecutora en la órbita del Ministerio de Transporte luego también esto fue hablado con el entonces Ministro Mario Meoni luego con Alexis Guerrera y ahora llegando a este momento donde también como recién comentaba Diego se incluye en el presupuesto la partida correspondiente en el 21 no se pudo llamar luego porque en el 22 no había partida presupuestaria porque la oposición no quiso aprobar el presupuesto así que este proyecto fue obstaculizado cuando los que están en contra de este tipo de obras tan importantes estructurales pero además que marcan una dirección y ensancha en nuestro futuro fue obstaculizado cuando fueron gobierno y luego cuando fueron oposición porque sin presupuesto y sin partida no se podía llamar a la licitación como ven el camino no fue sencillo 10 años 10 años hace desde que el Estado tomó la decisión de avanzar en esta importante obra una obra indiscutible una obra que va a reducir las demoras una obra que va a significar un canal más ancho más barato y por lo tanto y por lo tanto también que nos va a traer ganancias de competitividad pero además hoy los barcos que traen carga son barcos que traen nuestras importaciones 95% de nuestras importaciones de 80% de nuestras exportaciones hoy para llegar a los puertos argentinos deben pasar como decíamos por el puerto de Montevideo como el canal Punta Indio es un canal angosto además de muy difícil de sostener porque va a transversal a la marea sedimenta mucho además de todo eso los barcos cuando tienen que hacer espera lo hacen frente al puerto de Montevideo se estima que 150 millones de dólares en servicios se erogan cuando los barcos están en situación de espera luego cargan combustible comida bueno todo eso por supuesto que vamos a seguir con aquella vía pero aquellos barcos que opten y decidan venir por nuestro canal Magdalena van a tener todas esas respuestas de producción y de empleo desde nuestra provincia de Buenos Aires por eso le va a cambiar completamente la vida a cientos de miles de manera directa por puestos de trabajo directos actividad directa indirectamente a todos los argentinos y argentinas la verdad y para terminar era increíble también desde el punto de vista del control de las cargas que argentina no tuviera una salida directa al océano y no la tenía de manera que tenemos 4.500 kilómetros de costa marítima estamos por avanzar con el canal Magdalena pero es un paso porque Argentina hoy no tiene reserva de la carga Argentina no tiene hoy una flota marítima mercante el canal Magdalena va a ser la puerta de acceso a los puertos bonaerenses y a los puertos argentinos el canal Magdalena es nuestra puerta de acceso a un futuro mejor y a una historia más grande muchísimas gracias a todos y a todas muchísimas gracias decisión política primero de Cristina ahora de este presidente tener la soberanía nacional viva la patria y en el cierre de este acto hace uso de la palabra el señor presidente de la nación doctor Alberto Fernández muy bien buenos días gracias a todos y todas gracias a todos y todas por estar aquí bueno para mí es una enorme alegría poder poner en marcha este llamado a licitación para la construcción del canal Magdalena que ya tuvo todas las necesidades que explicaron quienes me precedieron en la palabra con lo cual poco me queda por agregar sí algunas reflexiones sí algunas reflexiones la primera reflexión es entender la trascendencia que tiene hoy la navegabilidad en el mundo el mundo necesita viabilizar caminos navegables ríos mares para poder transportar producción que va de un hemisferio a otro del este al oeste y que definitivamente hacen a la construcción de la economía de un país y al desarrollo de una sociedad lo que estamos haciendo hoy es abriendo una puerta de entrada y una puerta de salida para muchos buques que hoy en día tienen enormes dificultades para poder hacerlo que vienen cruzando el Atlántico de Europa de África de Asia y que bueno tienen que pasar todas las vicisitudes de las que ya no hablaron tener que hacer largas esperas frente al puerto de Montevideo con todos los costos que esto significa también mejoran las condiciones de navegabilidad de esos barcos los barcos más modernos van a encontrar en este canal Magdalena condiciones de navegabilidad más propicias mejores más adecuadas creo que también esta decisión genera un polo de desarrollo en una ciudad a la que quiero mucho que es Ensenada es un polo de desarrollo donde los trabajadores hombres y mujeres van a encontrar un lugar de trabajo para poder desarrollar no solamente su ciudad sino un lugar de trabajo donde poder llevar el sustento cotidiano a sus familias se ha hecho mucha historia sobre el canal Magdalena y yo la ratifico y ahí uno puede ver un poco cómo funcionan las dos formas de ver la Argentina como siempre digo durante estos cuatro años de gestión fui bastante asediado con el tema del canal Magdalena y muchos creían que yo tenía desinterés en el canal Magdalena como también fui muy asediado por la hidrovía y todos creían que yo tenía mucho desinterés en la hidrovía había que buscar las condiciones después de recibir el país que me dejó Macri después de pasar la pandemia después de pasar la guerra para poder hacer las cosas que la Argentina necesita hacer y ahora estamos pudiendo hacerlo y si bien es cierto que muchos trabajaron en esto yo quiero destacar lo mucho que trabajó y lo bien que lo hizo en el llamado a licitación alguien que no veo no sé por qué no lo invitamos que es el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos que tuvo mucho que ver en la construcción del llamado a licitación que hoy estamos haciendo y felices de hacerlo felices de hacerlo así como hoy ponemos en marcha un nuevo tiempo para el río de la plata y para la navegabilidad del río de la plata que favorece a toda la Argentina porque esto es una cuestión del Estado Nacional ocurre en la provincia de Buenos Aires pero es una decisión del Estado Nacional que el Estado Nacional aprovecha y que repercute favorablemente en la provincia y bienvenido que sea así la semana que viene vamos a estar poniendo en marcha definitivamente el ente que va a regular el funcionamiento de la hidrovía y ustedes dirán ¿qué es eso? bueno eso es federalizar el país por la hidrovía viene más de la mitad de la producción agrícola que la Argentina produce sale por allí da las vueltas que contó Axel para poder salir al Atlántico y bueno qué característica tenía era una una hidrovía que estaba concesionada que el peaje lo cobraba el concesionario que nos pagaba un canon después de cobrar el peaje que fue que duró muchos años esa concesión muchos de los que se enojaban conmigo me pedían urgencia en terminar con esa concesión la habían prorrogado durante 10 años pero yo esperé que esa concesión se termine y no la prorrogué más y ahí empezamos a trabajar de otro modo llamé a los gobernadores de todas las provincias ribereñas entre ellas Buenos Aires y le dije che vamos a administrar esto entre todos porque finalmente la hidrovía pasa por Misiones pasa por Corrientes pasa por Antarríos pasa por Formosa pasa por Santa Fe pasa por Buenos Aires pasa por Antarríos creo que dije ya y finalmente llega al puerto de Buenos Aires ahora nosotros lo que queríamos era que recuperemos el control de esa vía navegable porque eso hace a nuestra soberanía hace a nuestra capacidad de resolver y de decidir la concesión se terminó le dije a la Administración General de Puerta que contrate que haga un contrato corto para llevar adelante las tareas de balizamiento y las tareas de dragado y al cabo de un año de gestión ¿de qué nos dimos cuenta? que habíamos ganado 20 millones de dólares el Estado Nacional había ganado 20 millones de dólares y eso ¿qué nos dice? y que esos 20 millones de dólares se quedaban en bolsillos de otros y no del Estado Nacional ahora estamos haciendo algunas pequeñas correcciones y la semana que entrante vamos a firmar el decreto definitivo que defina y ponga en funcionamiento ese ente que va a funcionar en la ciudad de Rosario que es una ciudad emblemática a orillas del río Paraná y que va a cuidar también los recursos de los argentinos porque esa hidrovía es muy valiosa no solo para los argentinos también para el sur de Brasil y también para Paraguay ¿y qué estamos haciendo con todo esto? recuperando los derechos soberanos que la Argentina tiene dejar de tener un Estado estúpido que deja en manos privadas lo que podrían ser recursos que el Estado preserve para la gente porque esos 20 millones de dólares que la Argentina ganó son recursos que se vuelven en distribución en favor de la gente tanto se habla de la distribución del ingreso ¿cómo piensan ustedes que se distribuye el ingreso? haciendo los hospitales las escuelas los caminos las rutas los trenes que la sociedad necesita para funcionar así se desarrolla así se distribuye lo hicimos con la hidrovía que para nosotros es muy importante pero la hidrovía era como que no terminaba de cerrar si no tenía la construcción del canal Magdalena porque precisamente para salir al Atlántico ocurría eso que contaba Axel tenía que salir de aguas jurisdiccionales argentinas y bueno eso significaba también un costo para quienes lo hacían ahora nosotros en estos días vamos a firmar una serie de acuerdos con el presidente del Uruguay y yo pensaba ¿no? porque efectivamente ocurrió todo eso que contó Axel se llamó ya hubo un llamado a licitación que se frustró quedó parado los papeles desaparecieron todos se desinteresaron la Argentina no avanzó en la construcción de este puerto que si estuviera construido tendríamos hoy una ventaja superlativa pero lo que sí avanzó fue el mayor dragado sobre la parte uruguaya del río de la Plata y eso me pone muy feliz por los hermanos uruguayos pero ¿saben lo que no me hace feliz? que no hayan preservado los derechos argentinos como preservaron los derechos uruguayos que los gobernantes argentinos no hayan preservado los derechos argentinos como los gobernantes uruguayos preservaron los derechos uruguayos eso me apena profundamente profundamente pero es un tiempo en donde esto debe cambiar es un tiempo donde la palabra soberanía no es un grito de guerra es una realidad es un tiempo donde debemos poner en valor los recursos que tenemos que son muchos y ponerlos en valor es ponerlos al servicio de los que producen de los que trabajan eso es lo que hace falta por eso en estos tiempos en que se aproximan elecciones y hay mucho barullo en la política que haya todo el barullo que quiera haber pero por favor nunca nos olvidemos que debemos estar más unidos que nunca porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del canal Magdalena que este puerto no tenga la dimensión y la trascendencia que objetivamente debe tener que no se generen los puestos de trabajo que todo esto puede generar y que la Argentina una vez más vea postergar sus ilusiones por favor miremos hacia el futuro trabajemos unidos para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina gracias a todos y todas viva el canal Magdalena viva la provincia de Buenos Aires y por sobre todas las cosas viva la patria señoras y señores con las palabras del señor presidente de la nación damos por finalizado este acto a todas y a todos muchísimas gracias por habernos acompañado